Hola amigos, este es el amarillo que casé Ayer, el de primera amarillada Se le ve un poco la frente, como viejo, así Naranja, pero tiene pintita blanca acá en el pecho Y acá hay otro Este que casamos hoy, y tenemos otro misto después Este acá, otro gilgara Este que casé También, este uno pintando Y esta es una hambrieta Es un poco rico, pero hoy ya empezó a pifiar Con el Yuli